Es importante indicar que el presupuesto del año 2020 era de aproximadamente 126.000 millones de colones. Sin embargo, el Banrio fue objeto de recortes presupuestarios por la suma de unos 16.500 millones de colones. Ante esta situación, no fue posible financiar aproximadamente 1.600 solicitudes de bono familiar de vivienda. El año 2021 tenía un presupuesto de aproximadamente 120.000 millones de colones. Sin embargo, nuevamente el Banrio fue objeto de un recorte presupuestario que alcanzó unos 20.800 millones de colones. Este recorte ocasionó que unas 2.000 solicitudes de bono familiar de vivienda no pudieron ser financiadas. De manera que en los últimos dos años el Banrio fue objeto de recortes presupuestarios por más de 37.300 millones de colones, que a su vez se traduce en unas 3.700 solicitudes de bono familiar de vivienda que no fue posible financiar. Pero además es importante señalar que estos recortes han tenido un efecto considerable en los niveles de actividad económica y generación de empleo. Existe alrededor de unas 9.800 solicitudes de bono familiar de vivienda que no ha sido posible atender, lo que implica una inversión total de unos 120.000 millones de colones. Es por lo anterior que hemos hecho un llamado respetuoso a los diputados y las diputadas de nuestra Asamblea para que se mantenga la restitución de recursos para financiar los programas de vivienda social. De esta manera nos sería posible en algún momento reabrir las ventanillas para el trámite de nuevas solicitudes de bono familiar de vivienda.